SHOWTIME El partido está retrasado media hora, ¿no? Sí El partido está retrasado media hora Pero si no se va a cambiar le toque hagamos la pantalla ya le tiene el juez a las siete y media va a iniciar el partido que es el partido Decidele que todo por favor, cuidemos a los niños hay muchos niños chiquitos hay niños cuídelos hay mucho tumulto de pronto tratá de sacarlos un poquito para que tengan buena ventilación ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? de ganarse para que se muera una caneta de aguardiente. Así, chalco chalco, 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 chalco. Eso de una vez despegamos con una caneta de aguardiente y vamos a rezar la 50 mil pesitos en su cuenta de Netflix a un poquito de su organización. Por eso, con un bien en este lugar de un bien en este lugar y a las 5 mil pesitos. Y ya tenemos pollo, pollo. Pollo. Tengo papitas con pollo. Salona. Voy a ver. Coloco. ¡Sí. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y no han empezado todavía! ¿We wanna go back in? ¡Yeah! ¡Gracias! que ya no puedo más ¡Casi nada en la nariz! 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 No, no, no ¡Gracias! ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? Sí, ella no quiere grabar a usted. Sí, ella no quiere grabar a usted. ¿Cómo te llamas? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ya... Ya, ya, ya. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? Colombiana. 100% colombiana. De Colombia. ¡Yay! Visto, va, visto. Yo soy de Colombia. Ahí bien. ¿Cómo? De Colombia. ¿Dónde estás perdido? Llamas. ¡Hasta, fíjate! 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 De la mano de esta quinta base, todos son elegidos por la organización. Y el último es... ¡Viva Rilla! Que se despide con este partido de las Copas América. Será el último partido del hombre que me dio la oportunidad de repetir un maracanazo a Argentina. en la Copa América anterior y de noche la libertad sufrir ver a las auroras de su invencible la humanidad entrega entrega de las miles comprende las palabras en la Copa América y en la Copa América en la Copa América en la Copa América y en la Copa América el otro día les contamos que la Argentina se está haciendo torpeo con el canal de jugadores Messi o Maradona Los jugadores escogen y también es un malabrón. A 144 de Argentina. Los jugadores escogen y también es un malabrón.